La cantautora infantil María del Sol Peralta visitó el municipio de Ipiales en el marco del programa Escritores en las Bibliotecas, con el fin de incentivar la lectura en los niños, quien dio a conocer la importancia de inculcar desde pequeños en los niños el amor por las letras. Junto con la Biblioteca Nacional, ir a llevar autores a bibliotecas públicas a nivel nacional. Hoy tuve la fortuna de venir acá a Ipiales a contarles un poco a los niños sobre el oficio, contarles un poco de mis libros, me emocioné mucho porque se sabían algunas de mis canciones y la idea es mostrarles el detrás de cámara de los libros y de la vida de un escritor y eso es algo muy bonito porque hay muchos niños que tienen ganas de escribir o simplemente quieren empezar su vida lectora o continuar con ella y son momentos en donde nos nutrimos a la par, grandes, chiquitos y medianos en este camino de los libros. El objetivo es incentivar la lectura reuniendo música y narración y desde allí motivar e incentivar en los más pequeños el amor por el mundo de las letras. La responsabilidad está tanto en los padres de familia como en los docentes. Como bien lo sabemos, es importante, no es que sea importante, es esencial. Digamos que construye pisos afectivos muy fuertes, emocionales, psicológicos, psíquicos. Son niños con muchas herramientas para dar soluciones a dilemas que trae la vida cotidiana, saber que no hay una sino mil respuestas ante estas preguntas filosóficas que nos hacemos, existenciales que hacemos desde que nacemos, desde que nos conocemos a nosotros y al otro. Es leer, es entrar en otros mundos, multiplicarlos, es tener herramientas para hacer vidas incluyentes y plurales. Una actividad lúdica y recreativa en donde a través de la lectura se incentivan los niños a no perder este hábito. Lo importante es que se inicie leyendo cosas de interés del lector. ¡Gracias!